Muy buenas noches, queridos ingresantes, queridos jóvenes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al curso virtual de herramientas informáticas para contabilidad. Con ustedes, muy feliz de acompañarlos. El profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a la sesión final, a la última clase de este curso del grupo número uno, la sesión número dieciocho, ¿sí? Correspondiente al día de hoy, lunes once de marzo del año dos mil veinticuatro. La verdad, muy emocionado, muy contento de haberlos acompañado en estas dieciocho clases, creo que desde fines de enero, creo que comenzábamos, y hoy justamente estamos terminando con nuestra última reunión. De parte de todas las autoridades de la Facultad de Ciencias Contables, desearles a todos ustedes jóvenes, que este año sea muy venturoso, muy provechoso, que su carrera profesional comience siempre con el buen pie, y si comienza mal, siempre hay oportunidad para mejorar, ¿sí? Y esperemos que todo nos vaya bien. Como ustedes saben, el día viernes hubo una interrupción un poco tormentosa, un poco atropellada de nuestra clase que estábamos desarrollando, pero hoy tenemos que finalizar con el tema pendiente que quedó el día viernes y con los temas de esta clase del día lunes, ¿no? Y con eso estamos finalizando nuestro curso. Además, hay una actividad que se llama encuesta importante. Necesitamos saber cuál es tu opinión de este curso, cómo lo has llevado, si te ha gustado, cómo ha sido el desarrollo del docente, que en caso soy yo, ¿no? Y esto es una encuesta anónima, así es que lo más importante para mí es que tú seas honesto, honesta en tu respuesta, ¿no? Lo más sincero posible. Si algo no te ha agradado el curso, dilo, tienes confianza, lo puedes hacer, tienes esa ventaja, ¿no? Así que más tardecito haremos una encuesta de satisfacción. También más tardecito se tiene que iniciar la práctica final de inteligencia artificial, que sería tu última nota para que puedas, digamos, ya culminar y obtener un promedio que te va a brindar la posibilidad de poder certificarte, ¿no? Como tú sabes, después de haber terminado este curso, el centro de producción de la Facultad de Ciencias Contables va a emitir a nombre de la universidad un certificado de haber aprobado el curso y todas tus reuniones. Lo que sí te sugiero, por favor, por un tema de orden, y eso es un tema ya una ley en la universidad, que si tienes alguna falta, ¿no? Tú ya tienes acceso a la lista y tienes acceso a las asistencias también. Una o dos faltas justifiques, todavía hay tiempo, para que podamos no tener problemas en la certificación, ¿sí? Recuerden que en San Marcos está la ley que dice desaprobado por inasistencia. Un maestro te puede desaprobar en cualquier curso de esa, de la facultad de pregrado, ¿ya? Así que toma siempre tus precauciones y con esa, de esa manera, pues, comenzamos nuestra última reunión, ¿sí? Bien, hablamos entonces en esta noche sobre lo que es inteligencia artificial generativa, que básicamente no es nada más y nada menos que la utilización de la inteligencia artificial para generar algo que no existe, algo nuevo, que puede ser una imagen, por ejemplo, lo que vamos a ver más ratito, que se llama Leonardo, con inteligencia artificial Leonardo, pero también se pueden generar videos, se pueden generar presentaciones en PowerPoint o presentaciones en línea que se puede utilizar. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver esta noche es la herramienta Flicky. Esta herramienta Flicky, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, de entrada a la inteligencia artificial, recibe un texto. En ese caso, el texto es justamente un prompt, ¿no? Hemos dicho que un prompt es un mandato, es una secuencia de palabras en detalle para solicitar la inteligencia artificial que haga algo, ¿no? Entonces, el Flicky es una inteligencia artificial que recibe un texto como entrada, pero como salida devuelve un video, ¿no? Es decir, hazme un video acerca de asientos contables y él genera un video del tema. Qué interesante, ¿no? Entonces, Flicky es una plataforma en línea que ofrece herramientas de generación de video automáticas para crear, ¿no? Utilizando un texto, ¿no? Que el usuario, que somos nosotros, hemos solicitado. Sin necesidad de habilidades técnicas, conocimientos de producción de video, edición de video, no importa eso. Lo que importa es que tú le des el mandato o le des básicamente lo que tú necesitas que tenga el video y él genera el video. Entonces, la plataforma utiliza obviamente la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para analizar el texto y convertirlo en una secuencia de video de forma automática. Flicky ahí proporciona una variedad de plantillas y estilos de video para crear. Y los usuarios lo que tienen que hacer es escribir el texto y eso genera un video final, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en Flicky? Simplemente ingresar a Flicky.ai, loguearte, ¿no? Crear tu cuenta. Sugerencia una cuenta en Google, ¿está? De preferencia una cuenta en Google. Si no, puedes usar otro correo también. Indicarle lo siguiente. Una vez que ya te, hasta acá voy a dividir la pantalla. Una vez que ya tienes tu registro en Flicky.ai, el siguiente paso es hacerle clic en este botón llamado nuevo archivo o nuevo, nuevo archivo básicamente, ¿no? Y luego indicarle qué es lo que tú quieres, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero un video. Yo quiero que me generes un video. ¿En qué idioma? En español, ¿no? Aquí pones el nombre del archivo. Puede ser video 1, proyecto 1. Y aquí tienes el tamaño del video. ¿Qué cosa es 9 sobre 16 o 16 sobre 9? Es el ancho y el alto del video, ¿no? Recuerda que si tienes un video horizontal, puedes usarlo para, por ejemplo, Facebook. Si tienes un video en formato cuadrado, puedes usarlo para Instagram, por ejemplo, ¿no? Para Instagram. Si tienes un video en formato totalmente vertical, como si fuera una hoja, es un video que puede ser usado para TikTok, ¿no? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, los videos tienen tamaño, ¿sí? Los videos tienen tamaño, ¿ya? Una vez que te has registrado y una vez que le has dicho a Flicky que quieres un video que ya le pusiste el nombre y quieres un video con estas dimensiones, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Generalmente lo que haces después es escribir un texto, escribes un texto y lo que hace Flicky es generar escenas, ¿no? Si tú te pones a pensar un poco sobre lo que es un video, el video no es nada más y nada menos que una secuencia de escenas, ¿no? Escena 1 sucede tal cosa, escena 2 sucede tal cosa y así va sucediendo una tras otra en la secuencia de escenas, ¿no? Obviamente un video tiene nombre, obviamente un video tiene un contenido. Generalmente cuando los creadores de contenidos de videos lo que hacen es generar acciones, diferentes escenas y diferentes cosas que al final se van a formar en un video. Todo ese procedimiento de generación de contenido para video lo hace Flicky por ti, pero tú tienes que decirle qué quieres que haga, ¿no? De qué tipo de video estás haciendo, ¿no? Entonces lo que hace Flicky es generarte el video y no solamente eso, porque también lo que hace es hacer escenas y ponerle texto a las escenas, imágenes a las escenas, que son imágenes que tú puedes cambiar, porque las imágenes que crea Flicky lo hace con inteligencia artificial, por lo tanto no puedo hacer algún cambio de la, de esa foto, ¿no? Un detalle más es que la cuenta de Flicky gratuita, no estás pagando ni un solo dólar, te genera videos que solamente duran un minuto. Si tú quisieras hacer un video mucho más largo, necesitarías pagarle a Flicky una licencia o una cuenta más costosa, ¿no? Para hacerlo así, ¿ya? Entonces eso es Flicky, vamos a hacer la demostración para que tú puedas crear este video. Entonces, ¿qué emoción? A ver, normalmente esto lo utilizo con los estudiantes de secundaria, enseño en colegio, secundaria, diseño gráfico, y los chicos lo que hacen es escribir una historia, ¿no? Puede ser una historia de amor, una historia de terror, una historia de lo que fuere de un tema, y van redactando la historia, ¿no? Que el fantasma, no sé cuantitos, llegó a Laguna, no sé cuantitos, y capturó a la princesa, no sé cuantitos, y ese texto que es el prompt, ¿no? Flicky lo que hace es crear el video de esa historia, con fotos, con texto, y con todo lo demás, ¿no? Utiliza lo que ustedes escriben en el prompt para generar un video, ¿no? Eso es lo que hace justamente Flicky, ¿sí? Y ya está. Es bastante sencillo y fácil de usar. Otra plataforma que también puede ser útil para ustedes es Gama. Yo la verdad que Gama siempre me sorprende. Cada vez que lo enseño, tiene cosas nuevas. Cuando enseñé Gama, la última vez, en enero, fines de enero, antes de comenzar a trabajar con ustedes, estaba dictando en San Marcos también en la Facultad de Educación, algunos maestros, y estaba enseñándoles a usar Gama, ¿no? Y justamente Gama en ese momento tenía algunas herramientas X, que yo imagino que hoy, que ha pasado unos meses, me va a sorprender con unas herramientas Y, porque cada vez que pasa el tiempo, las plataformas de inteligencia artificial renuevan sus herramientas, y les ofrecen a los usuarios una serie de cosas cada vez mejores, ¿no? Pero, ¿qué cosa es Gama? Gama es una plataforma, también de inteligencia artificial, que lo que hace es crear o generar presentaciones, señores. No solamente presentaciones, documentos o páginas web. Pero en este caso, lo deben usar para presentaciones. Así es que, si no tienes la menor idea del tema que quieres tratar, tú puedes poner estado financiero, la contabilidad generencial, contabilidad general, un tema específico de tu especialidad, y él te hace la PPT, te hace la presentación, ¿no? Obviamente, la calidad del prompt que tú le pongas, lo que tú escribas y le pidas, tiene que ser muy detallada, muy precisa, muy exacta, para que el resultado sea igual, sea muy exacta, muy precisa, ¿no? Entonces, igual en Gama, lo que tienes que hacer en Gama igual es crear tu usuario. Ahí está el link, ya se los voy a enviar. De preferencia, crear un usuario con Google, ¿no? Como siempre lo hemos sugerido durante el curso, y además, ponerle un nombre a tu workspace o tu espacio de trabajo. Puedes ponerle tu nombre, si tú quieres, y luego crear esto. Ya está. Tienes Gama. Esto se llama tarjetas. La traducción a veces es un poquito complicada. Es como decir, 8 diapositivas, ¿no? Y aquí, donde dice, describa lo que te gustaría hacer, vas a escribir de una manera muy simple, directa, simplificada, etcétera, lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú quieres que este programa Gama genere la presentación que genere por ti, ¿ya? Y ahí tienes en la parte de arriba las 3 cosas. Crear una presentación, crear un documento o crear una página web. Se puede crear una página web en Gama, solo escribiendo lo que tú quieres. Hazle una página web de ventas, no sé, cuantitos que venda productos. Si tú le das un prompt adecuado, él generará una página web por ti. Señores, eso es Gama. Te sorprende mucho. La verdad que cada vez que abro, y ahí, y ahí está, ¿no? Una vez que tienes tu cuenta en Gama, simplemente acá dice, creas algo nuevo en inteligencia artificial. Y, bueno, los pasos los vamos a ver en la parte práctica de esta reunión, ¿sí? Entonces, hay 3 plataformas que vamos a ver el día de hoy, así, de una manera muy sencilla, con ejemplos. El chat GPT ya lo hemos visto rápido, creo que fue lo último que vimos el viernes, y ahí se cerró por el tema de la luz, pero faltó ver Leonardo. Entonces, primero es Leonardo, luego vemos este programa Flicky, y luego hacemos el programa Gama, y con eso hemos estado terminando o finalizamos nuestro curso, ¿sí? Bien, dicho todo esto, ahora sí, por favor, te envío el link de la asistencia. Va a ser tu última asistencia del curso, ¿no? Te genera un poco de tristeza, melancolía, no sé, a ver qué asistencia, ¿sí? Bien, entonces, por favor, registren la última asistencia del curso, estimados jóvenes, vamos, ahí está, les entrego el link, ¿sí? Tienes 5 minutos para que puedas registrar tu asistencia. A ver, adelante. Sí, no te olvides de poner OK, como para saber si ya lo hiciste y estamos bien, ¿no? Sí, no te olvides de poner OK. No te olvides de poner OK. No te olvides de poner OK. Gracias por ver el video. Muy bien, gracias por el registro de la asistencia. Bien, ahora, por favor, vámonos a la parte del campus virtual. A ver, todos, por favor. Ingresamos al campus virtual donde dice grupo número 1 y vamos a la última clase, ¿no? Semana 7, 11 de marzo, que solamente hay una sesión. Semana 7, 11 de marzo. Ok, ya. Bueno, ahí tenemos la sesión 18, que es lunes 11 de marzo, ¿no? Y tenemos la teoría, ahí tienen la diapositiva. Y miren, jóvenes, ahí tiene la práctica calificada de IA generativa, que se apertura el día de hoy, 11 de marzo, a las 7 de la noche. Ya está aperturado, ya está abierto y se presenta hasta el día viernes. Bueno, tampoco van a esperar hasta el viernes porque, bueno, acá creo que falló. Debería ser hasta el miércoles nada más, ¿no? Yo sé que ustedes lo van a hacer en muy rápido la práctica, en realidad. Ya, después les vamos al detalle. Bien, y también está la encuesta, la encuesta que eso sí lo tienen que hacer el día de hoy, un poquito más adelante cuando hagamos todo lo demás, ¿sí? La encuesta sí es obligatoria. Es anónima, pero sí es obligatoria, por favor. Ya, necesitamos saber la opinión que ustedes tienen sobre nuestro curso. Y con eso se cierra totalmente el curso. Bien, entonces vamos ahora sí a trabajar de manera práctica. Vamos a trabajar la primera herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Entonces todos nos conducimos a Leonardo. Leonardo AI, ¿ya? Yo les voy a enviar el link, les voy a enviar el link de esta aplicación. Ahí está. Ingresen, por favor. Ahí veo, escucho un micro activo. A ver, desactivamos el micro por un tema de... Listo. Bien. Esta herramienta de inteligencia artificial, Leonardo, lo que hace es lo siguiente. Tú ingresas un prompt y él genera una imagen, ¿no? Así de simple. Él genera imágenes. Podrás colocar un texto adecuado y él va a generarte una imagen de ese prompt o de ese texto, ¿sí? Obviamente, lo que tienes que hacer primero en Leonardo es crear la opción o dirigirte a la opción que se llama, si no me equivoco, es Launch App. En este caso, todo está en inglés, cosa que no debe asustarnos, ¿sí? O también, ah, perdón, acá abajo dice crear cuenta, dice, ¿no? Crear una cuenta, ¿ya? Voy a darle clic en crear cuenta. Estaba en el centro. Y voy a... Mira, qué impresionante. Este es un esqueleto, un esqueleto que se ve ahí, ha sido generado con inteligencia artificial. Esto no ha sido, pues, diseñado por algún, va a la redundancia, diseñador, sino ha sido creado con la inteligencia artificial. La verdad que Leonardo es una herramienta bastante interesante en creación de imágenes con inteligencia artificial generativa. Vamos a Google, ¿no? Voy a crear mi cuenta en Google. Listo. Y voy a iniciar sesión. Ya está. Obviamente, mira aquí qué real que es esta foto. Qué impresionante. La verdad que me sorprende. Siempre sorprende todo lo que ha generado. Mira, todas estas imágenes puedes crearlo. Ninguna de estas imágenes ha sido diseñada. Mira la nitidez de esta. Qué impresionante este diseño. Ya, y eso lo ha hecho con un prompt que está aquí. Mira, tú puedes copiar este prompt, hacerle algún cambio y él genera la imagen de una manera impresionante. Ya, un detalle pequeñito es que cuando usas el Leonardo, el prompt debe estar en inglés. ¿Sí? Debe estar escrita en inglés. No debería haber problemas porque tienes el traductor de Google en la cual tú lo escribes en español y él traduce en inglés. Y ese texto en inglés, lo pones ahí para que genere la imagen. ¿Ya? Entonces, te voy a dar unos 5 minutos, quizá menos, 3 minutos nada más, para crear tu cuenta en Leonardo. ¿Sí? Adelante. A ver. Si creaste tu cuenta en Leonardo, escribes un OK en el chat o un listo, un OK, algo, para que éste se active, ¿no? O sea, para confirmar que ya todo está activo. Muy bien, ya está. Creo que todos lo tenemos. Sí, ya hemos creado nuestra cuenta en Leonardo, ¿no? Ya. Perfecto. Bien. Obviamente, en la parte izquierda de Leonardo, nosotros tenemos diferentes opciones, ¿no? Tenemos ahí comunidad, tenemos personal. Pero en la parte inferior izquierda, debajo, dice herramientas, ¿no? De usuario. Ya. Ahí ustedes tienen varias cosas, miren. Tienen imagen generation o generación de imágenes, que lo acabo de hacer acá. Tienen la opción de real-time Canva. Canva es una especie de fondo, miren. Fondo que tú puedes crear. Bueno, es algo nuevo. Eso sí, no lo he visto nunca. Primera vez que lo veo. Tienes también el real-time gen. No sé, eso sí, no sé qué cosa es. Debe ser algo interesante, no sé, debe ser otra cosa. Tienes también el Canva Editor, bueno, y tienes el Motion. Mira, y eso ya es algo, acá dice, justamente lo que dice acá. Nuevo. Genera. Qué interesante. Mira, tú puedes generar video. Es lo que creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Genera un modelo de video. A ver, ¿qué hace por ahí? Bueno, acá tendríamos que traducir un poquito. Mira, genera video. Eso es algo totalmente nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa Leonardo solamente hacía imágenes. Ahora ya está generando videos, ¿ves? La verdad que sí. Bien, entonces, por el tema del tiempo también, vamos a crear, usar la herramienta, el User Tools. La herramienta se llama Imagen Generation, ¿no? Generador de imágenes. Listo. Ya. Entonces, es aquí, no sé si tú puedes ver el botón que he hecho clic en esta opción, es donde tú escribes el prom, el detalle, ¿no? Yo, por ejemplo, acá lo que he hecho, mira, para generar estos dinosaurios que están tomando leche, he puesto así, dinosaurio drinking milk in the library with high sneakers looking off the camera, ¿sí? Es decir, bueno, recuerda, el prompt que hagas debe estar en inglés para que sea mucho más efectivo, ¿sí? Héctor, creo que levantaste la manito. Nada, profesor, ya respondió mi pregunta, ya. Ah, ya. Bueno, ok. Entonces, Leonardo, como es una herramienta de Estados Unidos, obviamente, de sugerencia es colocar en inglés, ¿ya? Pero antes de eso, antes de dar el primer paso, en la parte izquierda vas a darte cuenta que tú tienes un creditaje, ¿no? En este caso yo dice que yo tengo 150 monedas. ¿Qué significa esto? Mira, en 23 horas se resetea, es decir, te van a dar más monedas, ¿sí? Eso es bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tú usas Leonardo varias veces, una, dos, varias veces? La cantidad de monedas va a empezar a disminuir. Si se te acaban las monedas, que son gratis, ¿qué tienes que hacer? Esperar un día para que Leonardo te renueve, no sé cuántas monedas te darán diariamente, o si no, pagar, ¿no? Y vamos a ver la herramienta Leonardo cuánto cuesta. Si lo haces aquí, vas a dar cuenta que está 10 dólares mensuales, 24 dólares mensuales, o casi 50 dólares mensuales. Es bastante alto lo que se paga. O simplemente no pagar nada, ¿no? Cerros dólares de manera gratuita y usar, pues, las herramientas básicas de Leonardo, que para mí son suficientes, ¿no? Bueno, esa es la explicación de las 150 monedas que aparece en la parte superior izquierda. No sé si alguien levantó su manito. 150 por día. Muy bien, Juan José. Ese, ¿no? Ya está. Ahora, debajo de eso dice number of images. Quiere decir cuántas imágenes va a generar por cada prompt que tú le mandes. En teoría son 4, ¿no? O sea, si yo pongo dinosaurio, no sé cuantitos, bebiendo leche en una biblioteca, confinando la cámara, por ejemplo, él me va a generar 4. ¿No? Y si él quiere que genere más, obviamente lo vas a seleccionar aquí, ¿no? Luego tienes lo que es foto real. Esto es una cosa muy innovadora. Está en versión 2, dice. O sea, está todavía en prueba. Si tú lo activas aquí, te va a generar. Uy, no puedes. No puedes porque te pide dinero. Y así que no dije nada. Química tampoco. Tiene que pagar una licencia. Y ya está. Bueno, en teoría, él te va a generar 4 fotografías. Y en la parte inferior, tú puedes escoger el tamaño. Las imágenes tienen tamaño. Por lo tanto, tú puedes escoger, por ejemplo, 1024 por 768, que es una resolución grande. O el más grande, más grande, es 1024 por 1024. Si tú coges 1024 por 1024, la imagen será totalmente cuadrada. ¿No? Depende de ti. Yo, por ejemplo, puedo escoger este de acá. Y al poner este de acá, mira, me dejaron una advertencia. Cuidado. Dice, dice, note de selección modelo está bien entrenado para. Ah. Bueno, hay que leer la traducción, ¿no? Pero, bueno, si no puedes con eso, usa otro, ¿no? Bueno, no sé, uno de estos. 1,576, ¿ya? Dice que uses el de 1024 por 576. Sácalo abajo. 576. Bastante bajo. Ahí, ¿ve? 1024 por 576. ¿Listo? Sigues bajando. ¿Qué más hay? Dice el escala. Bueno, no sé si, ¿qué será? ¿Qué es el T-Link? Es otra cosa, ¿no? Y etcétera. ¿Ya? Ya está. Entonces, la configuración del lado izquierdo ya está suficiente. Ahora sí, en la parte derecha, aquí, escribimos el prompt, ¿sí? Pero, obviamente, lo queremos en inglés. Por lo tanto, vamos a abrir una ventana. Nos conducimos al traductor, al traductor de Google. Es el más recomendable. Y vas a hacer lo inverso. Vas a escribir en español. Y que te lo traduzca al inglés. ¿Ya? Bien. A ver. Profe, yo quiero un diseño, una imagen, ¿no? Entonces, voy a poner un contador. Un ejecutivo. Ejecutivo contador. En la oficina. De la universidad. Explicando un plan de negocio. A un grupo de. De inversionistas. Inversionistas. Ya está. Listo. No sé. Profe, ¿le puedo dar más detalle? Claro que sí. Un joven ejecutivo. Un. Una. Joven. Ejecutiva. ¿Ya? Una joven ejecutiva. Contadora. En la oficina de la universidad. Explicando un plan de negocios a un grupo de inversionistas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Obviamente lo has escrito todo en español. Pero el traductor de Google te lo ha puesto en inglés. ¿Listo? Esto de aquí podría ser este tu prompt en inglés. ¿Sí? Tienes que traducir. Para que sea más efectivo, se traduce. Regresamos a Leonardo. Al generador. Y eso lo pones aquí. Aquí. ¿Ve? Lo que está en inglés lo pones aquí. Lo que estoy señalando. Y ojo que hay ciertos detalles. Por ejemplo, acá tengo esto de acá. Es el modelo. Bueno, ya le dijimos que es 1024. El estilo. Aquí tú puedes poner. Bueno, Leonardo estilo está bien. ¿No? ¿Qué más puedes hacer? Dice que puedes agregar algunos elementos. No sé. Esto es algo nuevo. Te digo que Leonardo siempre me sorprende. ¿Ya? ¿Qué elementos? Creo que no se puede. ¿No? No juguemos con eso. No vamos a jugar con eso. Y creo que ya está. ¿No? Si todo es suficiente, recuerda que esta imagen, ¿no? Te va a costar 8 monedas. 8 tokens. 8 monedas. Pero tú tienes 150 monedas. Así que creo que está bien. ¿Ya? Entonces, no hay tiempo para más. Una vez que ya lo tienes en inglés, vamos a generar. Generas. Esperas un momento y mira lo que este programa Leonardo te puede crear. Obviamente, me va a crear 4 muestras. ¿Sí? 4 muestras. Y en cada muestra aparece la cantidad de... Y ya está. ¿Vieron? Listo. Muy bien. Vamos a ver lo que hemos resultado. Mira, tenemos aquí una foto. Vemos a una... Pero miren, miren que la inteligencia artificial, por mucho que sea tan impresionante, si te das cuenta, mira, vemos que acá, no sé si me puedo acercar, no sé si me deja acercarme. Ya. El rostro de la niña, de la chica, es un rostro un poquito espeluznante, ¿no? Un poquito da miedo, ¿no? Acá el joven salió muy bien. Ya. Sigamos. La otra foto también fue interesante. Aquí está el caballero que está presentando. A un grupo de especialistas, un plan de negocio, por ejemplo. Acá no hay nada. Pero mira su mano. Mira la mano. No sé si lo puedes ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 4 dedos. Y el quinto dedo, no sé qué pasó con él. Y el dedo del medio está corto. Pero, ¿ven? Para que vean. Y su rostro también está un poquito extraño, ¿no? Y ahí tienes otro. Mira sus ojos de la señorita. También hay una cierta deformación. Y la verdad que, como ven, jóvenes, la inteligencia artificial no para de aprender. ¿Sí? Bueno, me están diciendo que Alex me dice que le costó 20 monedas. Está bien. Algo más seguramente le hemos puesto. Mayra dice que le costó 26, 32, dice Luis. Depende cuántos aditivos selecciones. Si desactivan algunas cosas, sale más barato. Sí, es cierto, Juan José, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, con todas las configuraciones que he dado en el lado izquierdo y el prompt que he utilizado, me salen esas imágenes, ¿ya? El detalle es que cualquiera de las 4 imágenes que me ha generado Leonardo, lo puedo descargar solo haciendo clic en la parte inferior que dice Download Imagen. Y lo puedes descargar a tu computador de una manera muy sencilla y utilizarlo para tus diapositivas, para todo lo que tú quieres, ¿ya? Entonces, jóvenes, Leonardo se puede convertir en una herramienta que genera imágenes. Para de sufrir. A veces nos vamos constantemente a Google Imágenes y buscamos una serie de imágenes. La verdad que hay muchos que tienen marca de agua. Algunos tienen costo. No. Entonces, hicimos la inteligencia artificial para generar nuestras propias imágenes más aterrizado al tema que quieres desarrollar. Esta imagen puede servir para Word, puede servir para PowerPoint, ¿no? De una manera muy ágil en el diseño, ¿sí? Dice Gaby que le costó 8 moneditas nada más. Listo, ya está. Algunos les cuesta más, otros les cuesta menos, dependiendo de las características que hayas especificado en la configuración. Julio dice que le costó 20 moneditas. Muy bien. Entonces, aplauso para Leonardo. Creo que lo merece. Es una herramienta grandiosa. A ver. Listo. Aplausos para Leonardo. Esto es lo único que vas a aprender de mi parte en Leonardo inteligencia artificial. ¿Sí? Perfecto. Ya está. Úsalo con sabiduría. ¿OK? Recuerda que las monedas se acaban. Constantemente estoy buscando más otra foto. Y si le cambio el prompt por otro, vas a consumirte, obviamente, monedas. ¿Sí? Listo. Entonces, con eso estaríamos cerrando ya lo del viernes. Eso es lo que quería explicarte el viernes, que tiene que ver con generación de imágenes con inteligencia artificial. Muy bien. Bien. Entonces, hasta ahí nomás. Obviamente, ya tú sabes que puedes descargar cada fotografía. Puedes volver a usar otro prompt aquí, un prompt diferente. En inglés siempre hay que tenerlo presente. Y de esa manera te va a generar 4 fotos, de 4 en 4. Si tú quisieras que te genere más fotos, aquí donde dice number of images, puedes escoger 4, 5, 6, hasta me parece, creo que el máximo es, no, el máximo es 4. No te deja más. ¿Por qué no te deja más? Porque si tú quieres generar 5, 6, 7 u 8 imágenes, obviamente te va a crear, vas a necesitar, entonces, más crédito. Parece que acá es el otro plan, el plan que se paga. Ya está. Bien, jóvenes. Entonces, tienen ahora sí una herramienta muy poderosa con respecto a generador de imágenes con inteligencia artificial. Pero sigue siendo inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces, ahora sí lo de hoy. Para terminar, vamos a ver Flicky. Vamos a, déjalo así un ratito abierto, esta página. Y vamos a la página, vamos a ponerlo aquí, es Flicky, así se escribe, punto ahí. Vamos a ver. Ahí está, jóvenes. ¿OK? Les voy a enviar el link. Espero que todos hayan registrado su asistencia y no hayan tenido problemas para entrar a Flicky. Ya está. Flicky es una herramienta que, en verdad, no te voy a mentir, me lo recomendó una alumna, un estudiante del año pasado de quinto de secundario. Yo hablaba sobre la inteligencia artificial, bla, 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 los quería sorprender a los jóvenes y una alumna levantó la mano y dijo, profesor, ya lo sabemos. ¿Qué cosa? Yo le recomiendo una, me dijo. A ver, dime, Flicky. Flicky es una herramienta maravillosa que te hace videos, etcétera, etcétera. Y, en cierto, es cierto porque esto te va a permitir generar videos con inteligencia artificial. Lo primero que debes hacer, como siempre, es crearte una cuenta en Flicky. En la parte superior, arriba, dices, login, es para ingresar porque ya te registraste, o sign up, que es para crear una cuenta. Así que, por favor, sign up, créate una cuenta en esta plataforma Flicky. ¿Con qué correo? En la parte izquierda sugiero continuar con Google, ¿ya? Y luego utilizar el correo que tienes de Gmail, ¿no? Sigues los pasos, que es un paso bastante sencillo. Y ya está, chicos, miren, ahí tienes a nuestro amigo Flicky. Bueno, acá yo he hecho algunos, voy a tratar de borrar. Delight, delete. Y ahorra, porque son ejemplos de clases pasadas. Yo voy a dejarlo en blanco, todo. Listo, ahí está. ¿OK? Te voy a dar dos minutos para que puedas registrarte en Flicky. Adelante. Flicky.ai. Bien, entonces, ya tienes tu cuenta. Ya tienes creado una cuenta en Flicky. Y ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. Dame un segundo. Ya. Bien. Voy a compartir toda la pantalla, porque a veces aparecen ventanas superpuestas que a veces no se ven. Así que te voy a compartir toda mi pantalla completa. A ver. Ya. Me avisa si se ve. Ya, listo. Bien, entonces voy a Flicky. ¿Dónde está Flicky? Aquí está. ¿OK? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy al botón rojo que está en la parte superior derecha que dice New File, ¿no? Que es nuevo archivo. ¿Vale? Nuevo archivo. Listo. Bien. Bien. Interesante. Esto no había antes. No solo puedes hacer videos. También puedes hacer audios. Qué interesante. Un podcast. Interesante, Dios mío. O un diseño en imágenes, mira. Aquí. O sea, Flicky hace imágenes también. Qué impresionante. Ya. Entonces, la verdad que no deja de sorprenderme. Pero volviendo acá, volviendo acá, lo que quiero es que Flicky genere un video. Acá dice video. Muy bien. Ponle el nombre al archivo primero. ¿Ya? Por ejemplo, la historia, historia, historia. No sé si se pone, a ver. Si se puede dejar espacio en blanco, excelente. Historia de la Contabilidad. ¿No? Bueno, ese va a ser el nombre del archivo que Flicky va a generar. ¿Ya? ¿Qué sigue? El lenguaje, español. Pero el dialecto, cuidado. El dialecto es Perú. ¿Sí? El peruano tiene una forma de hablar diferente al chileno, diferente al argentino. El argentino tiene una forma especial de hablar. ¿Viste? El peruano no hace eso. El chileno también tiene una cosa, ¿no? Una cosa, ¿no? Es un sapo. O sea, tiene una forma de, su dialecto es diferente. Igual que una persona que vive en la selva, ¿no? No en la selva, de su origen, ¿no? Diferente, dialecto, ¿no? Bien, el tamaño del archivo, dice Portrait. Acá tienes. O puedes hacerle el landscape. ¿Qué es el landscape? Es el totalmente rectangular. 16 de ancho versus 9 de alto. O sea, es algo rectangular. ¿Ya? Y quiero que Flicky genere, ¿no? Inicialmente con una idea. ¿Sí? Importante. Cuando hagas un prom, ¿no? Cuando hagas un prom, o Flicky intente registrar o crear un video, va a utilizar su algoritmo de idea. Él te va a dar una idea de video. Tú solamente tienes que ponerle el título, el tema y algún detalle importante. ¿Ya? Ya tienes esto. Le doy sign up. Submit, creo que es. Sign meet. Y listo. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Vas a escribir el prom aquí. ¿Sí? Y obviamente, solo te va a dar, ¿qué cosa? Un minuto. Solo te va a dar un minuto de creación. Si yo quisiera otra cosa como un avatar, un sonido de efecto, no se puede porque esto cuesta. Entonces, nosotros vamos a hacer solamente un stock media, que es un video del tamaño horizontal. Ya, solo un minuto. Y de tipo idea, o sea, idea. Eso quiere decir que lo que tú escribas en el prom generará ideas en el video, ¿no? ¿Dónde se pone el prom? Aquí. ¿En qué idioma? En inglés, ¿no? Sería en inglés. ¿Sí? Entonces, voy a un traductor otra vez. Igual. En el lado izquierdo, español. Y en el lado derecho, inglés. Ya. Historia. De la contabilidad. Relatada para jóvenes contadores en el Perú en el siglo XX. Ya está. Cuanto más detalle le pongas al prompt, el resultado va a ser mucho mejor. Pero así como lo estoy colocando, lo que está en inglés, lo voy a copiar. Te lo voy a mandar para que ya no estés escribiendo. Obviamente, puedes agregarle más detalle, ¿no? Más detalle. Ya. Entonces, esa lo pongo acá en el prompt, donde dice idea, idea de prompt, lo pongo ahí. ¿Ya? Como todo lo demás está configurado, presiono zoom it o zoom it. Espero unos segundos porque lo que hace Flicky es crear el video en partes, en escenas. ¿Ya? Entonces, eso toma un poco de tiempo. Así es que voy a esperar a que Flicky lo haga otra vez. Siglo XXI. Creo que sí, Jorge. Me parece que... ¿Is history... Claro. Sí, creo que... Ahí creo que es el siglo XXI, ¿no? Ya. Bueno. Y ya está. Miren, jóvenes. Mira lo que acaba de hacer Flicky. ¿Ya? En la parte izquierda tenemos las escenas, mira. Tenemos la escena 1. Ah, mira. Tiene un background audio. Tiene un audio de fondo. Qué interesante. Ya. Escena 1. Contabilidad en el Perú del siglo. Es un... Esto de acá es el título, ¿no? El título, ¿no? Que tú puedes editar. Ojo que él ha puesto este fondo, esta imagen de fondo, ¿no? Que ha sido generada con inteligencia artificial también. Pero tú puedes cambiar este fondo, ¿no? Lo puedes cambiar. Si tienes un archivo en tu computador, ¿no? Lo puedes, este... Me parece que con My Library puedes subir archivos, ¿eh? Pero mira lo nuevo. Acá dije que dice generate, ¿no? Generate. Ah, profe, mire. Aquí yo puedo generar un... Puede ser este de acá. Igual, ¿no? Y aquí colocas historia de la conta. Contabilidad. ¿Listo? Le voy a generar. Mira, la inteligencia artificial va a crear imagen por mí sobre la historia de la contabilidad. A ver, ¿qué imagen me devolverá? Miren. Bueno, me sale esta imagen. No sé qué será. Y lo voy a usar. Aquí exageré, me parece. Control-Z. No puedo. Retroceder. No me deja. Bueno. Ya. Y lo interesante también es que Flicky, mira lo que ha hecho. Flicky lo que ha hecho es, crea la escena 1, mira. Dice, contabilidad en el Perú. Este es el título. Ahora, tú lo puedes escuchar. Acá dice play. No sé. No sé si se escuchó. A ver. ¿Lograron escuchar esa parte? No. No se escuchó. A ver. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer que se escuche la voz. Comparte una pestaña o una plantilla. Y a ver. ¿Qué? 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 ¿Se escuchó? ¿Confirma? No. No se escuchó. Bueno, este es un tema del Google Meet. Yo, la verdad, no sé cómo compartir con audio. A ver. Creo que se compartía. Espérate. Y acá. Vamos a ver si se puede. Déjame compartirlo con audio. Cuando comparte pantalla, en general, no se escucha el audio. Este creo. Ya. Creo que ahora sí van a poder escucharlo. A ver. Escuchen. Miren. Primera escena. Contabilidad en el Perú del siglo XX. Una historia para jóvenes contadores. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí. Ahora sí se escuchó. ¿Vieron? Ya. Pero mira qué interesante. O sea, tú solamente escribiste un prompt y él te generó toda la idea. Qué maravilla. Entonces, podemos seguir, ¿no? Podemos seguir. Entonces, la escena 1 habla sobre el título. A ver. La escena 2. Sigo bajando. Mira. Ya está. Voy a darle play. El corazón del Perú del siglo XX surge una historia fascinante. La evolución de la contabilidad. Un viaje por descubrir. Ya. Pero esta escena 2, no solamente te ha puesto texto, te ha generado texto, sino también una imagen. ¿Ves esta imagen de acá? Esa imagen, puedes crear una, puedes poner una imagen que tú quieres, de tu librería, qué sé yo. Vamos a ver. ¿Puede ser este? Ah, no. Tiene estrellita. Se paga. Puede ser. Ah, no. A ver. Podría ser este. No me deja porque tiene que actualizar el plan. Dice, OK. Podría ser. Este. Tampoco me deja. Ah, sí me dejó. Bueno, ya está. Entonces, para completar la idea, es que tú puedes tener, Plicky lo que hace es generar escena, escena 2, escena 3. Esa es la 4. Ahora, un detalle. Mira lo que ha hecho Flicky. Te ha generado un video de 1.4 minutos. O sea, superó el minuto. ¿No? Y acá dice, por favor, note que el tiempo es tu. Bueno, vamos a ver si es que ya está. Ahora, las 8 escenas que me ha creado Flicky hasta acá, puede ser que una de ellas o dos no sean necesarias. Lo eliminas. ¿No? Las escenas son eliminadas. ¿No? Y ya se genera un nuevo video. Entonces, este es el procedimiento, cómo se crea un video en Flicky. Así que sea, así que esa es la voz de los resúmenes de Facebook. Bueno, en verdad, esa voz de Camila, por ejemplo, es usada en diferentes cosas. En TikTok, ¿no? Claro, en TikTok. Y a ver, genera una idea con un tema de contabilidad. ¿Qué? Ya está bien. Pruébalo, pruébalo. Tienes este momentito para probarlo. No, no te quedes con las ganas de probarlo. Prueba Flicky. Obviamente, estás usando una cuenta limitada, gratuita, que obviamente tiene ciertas restricciones también, ¿no? Así es que puedes crear videos. Con más detalle. Pero mira, mi tiempo es de 1.40. Superó el minuto. Si tú lo exportas, porque eso lo puedes exportar, también lo puedes descargar como video en MP4. Probablemente, no sé si te dejará, es un minuto 40 segundos. Bien, y si ustedes son creadores de contenidos, también tienes una herramienta que hace contenido más rápido. Porque a veces los contadores de contenido, perdón, los generadores de contenidos, los youtubers, ¿no? Los influencers, se les acaban las ideas también. Así que esto es una herramienta para generar videos también o ideas nuevas, ¿no? Bien, terminamos con eso. Dame un OK, por favor, si estás de acuerdo, que hasta ahí el tema de Flicky. Ya, entonces vamos a ver la última herramienta de esta noche y la última herramienta del curso de esta reunión, ¿ya? Vamos a cambiar entonces, vamos a dejar de compartir y nos vamos a la herramienta que se llama la herramienta Gamma, ¿sí? Con doble M. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Gamma, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Toda la pantalla de manera peligrosa. Listo. Entonces tenemos a Gamma. Para Gamma, voy a copiar este link. Lo voy a enviar en el chat para que entres a la plataforma. Igual como en otras plataformas, te va a pedir registrarse. En la parte superior derecha, hay un botón que dice, regístrese gratis. Ya está. Obviamente, sugiero que sea con Google, ¿no? Y creas tu cuenta con Google. Listo. Luego, después de eso, te pide que crees un espacio de trabajo. Voy a poner Luis Campos, nada más. Nombre, apellido puede ser. Y acá le dices crear espacio. Algunas otras encuestas. No sabiduría, sentirme ya. ¿Cómo quieres usar Gamma para la escuela? Docente. Docente. Secundaria. ¿Cómo nos conoció? Wow. Por un amigo. Y listo, ya está. Bien. Entonces, lo primero que te pregunta Gamma es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres crear un esquema pegando texto, generar una presentación con inteligencia artificial o importar un archivo? Voy a darle clic donde dice generar con inteligencia artificial. Muy bien. Y acá te dice que puedes hacerlo con, para una presentación, para un documento o para una página web. ¿Sí? Para una presentación. ¿Cómo lo quieres? ¿Cuántas tarjetas o cuántas diapositivas? Mira, tienes solamente hasta 10. Hasta 10. ¿Sí? Máximo, él puede crearte 10 diapositivas. ¿Ya? Y aquí, en el prompt, que por cierto, puede ser en inglés, puedes colocar historia de la contabilidad. Moderna. No sé, se me ocurre esa parte, ¿no? Contabilidad moderna. ¿Listo? Entonces, ¿viste lo que hice? 10 diapositivas, 10 láminas, es lo que voy a crear. Gamma va a crear por ti. ¿Sí? Bien. Ya está. Entonces, eso es todo lo que tienes que hacer. Mira, poner la cantidad de tarjetas. ¿En qué idioma va a ser? Una frase. Puede ser un poquito más detallosa, sí. Y él genera el esquema. Mira, genera el esquema. Y ya está, mira. Pero, ojo, él ha generado 10 diapositivas, como tú le pediste. ¿Ya? La cantidad de texto, media, breve, detallado. Y acá, donde dice continuar, mira, te dice que hacer esta presentación por ti te va a costar 40 créditos. O 40 monedas, 40 créditos. ¿Y tú tienes cuántos créditos? Mira, 400 créditos. No sé si a ustedes le dan lo mismo, pero ahí me ha dado 400 créditos. Le doy continuar y ahí comienza la maravilla, ¿no? Te dice, ¿cómo lo quieres? Ojo, puede ser uno de estos, uno de estos modelos. No me gusta mucho lo oscuro, profe. Quiero hacerlo un poco más claro. Puede ser uno de estos. Así, ¿no? Entonces, la verdad que esto es una maravilla porque es tan interesante. Tú solamente pones el modelo, el título en este caso, y ya está. ¿Ya? En la parte de arriba le vas a dar donde dice generar. Arriba, generar. Y eso sería todo. Ya tiene la información, ya tiene las, ¿no? Los modelos y mira cómo lo está creando. Impresionante. ¿Ven? Así trabaja la inteligencia artificial. La presentación te lo está creando de una manera muy rápida y con información que tiene que ver con la historia de la contabilidad. Y mira, hasta te saca conclusiones, mira. Qué interesante. A ver, a ver, a ver. Conclusiones. Bueno, dos conclusiones importantes y la información. Estas imágenes que ves a la derecha pueden ser cambiadas. Esta imagen no tiene nada que ver con los retos. Le hago clic en la imagen, ¿no? Y puedo, en la parte derecha, miren, tengo una serie de botones. Este primer botón, que es editar con IA, yo puedo hacerle clic y acá le puedo decir qué es lo que va a hacer con este bloque, ¿no? Con este de acá. ¿No? Puedo cambiar, creo que esa no es. Vamos a cerrar acá. Puedo generar una imagen, ¿no? O puedes cargar una imagen que ya está creada anteriormente. Ya está. Muy bien. A ver, pruébenlo, te voy a dar tres minutos para que lo pruebes. Me dicen en el chat. Y yo haciendo las PPT, Dios mío. Ahora sí lo saben, ¿no? Pero, por favor, a la inteligencia artificial hay que utilizarla con sabiduría. No todo te lo va a hacer. No todo te lo va a hacer y no todo el resultado que obtenga es correcto. Así que no confíes, no te confíes mucho. Bien, te voy a dar tres minutos para que hagas una presentación de un tema. A ver, adelante. A ver, adelante. Entonces, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver. 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 Gracias. Gracias. Ya, entonces tenemos ahí una herramienta que la verdad, ¿dónde estuvo siempre? ¿Por qué no la sabíamos utilizado antes? Pero, por si acaso, siempre después que la inteligencia artificial haya generado la presentación, siempre hay que revisar un poquito la información, ¿no? Tampoco te pienses que todo lo que haga la inteligencia artificial está bien. Por ahí que algo está mal o qué sé yo. Entonces, ¿tienes otras fuentes? Puedes usar ChatGPT, puedes usar Cloud, puedes usar BART, que ahora es Gemini, diferentes chatbots que te permiten generar contenido. Y usar también, pues, las fuentes de información más clásicas, ¿no? El Google, por ahí el Wikipedia, ¿no? ¿Por qué no? Y así haces comparaciones de la información que genera la inteligencia artificial. Bien, lo más interesante de esto es que en la parte de arriba, donde dice presentar, yo puedo, ahí no, en compartir, creo que estaba, yo puedo descargar, mira, exportar, ¿sí? Y la maravilla de esto es que lo puedo exportar en formato PDF, ¿sí? O en formato PowerPoint. Qué interesante. La inteligencia artificial generó la presentación y yo pretendo descargarlo en formato PowerPoint. Lo voy a descargar para que vea ese resultado. ¿Ya? Vamos a ver. Como yo conozco en PowerPoint animaciones y todo lo demás, a esto que ha generado la inteligencia artificial, lo voy a exportar, lo voy a descargar, a ver si me deja hacerle cambios, ¿no? Y ya está, miren. No sé si lo pueden ver. Lo ha descargado en formato PPT. Si yo abro la PPT, ¿cuál sería el resultado? Miren. Miren, señores. Ya está, miren. Ahora se ve en qué formato? En PowerPoint, miren. ¿Qué te parece? Ya. Con esto creo que ya te he dado luces para que puedas alucinar, como decía mi profe, ¿no? Así que no solamente es guardarlo, sino también se puede descargar en formato PowerPoint y te facilita mucho las cosas. Por eso es que Gama es una herramienta muy interesante, ¿no? Ah, Fabricio dice cómo ingresa Gama. A ver. Gama se ingresa con... Gama, espérate. Creo que es gama.app. Espérate. Así creo que era. Creo que esa es Fabricio. Por ahí me dijeron. Salen me dice, profesor, si usted pasaba un enlace de recomendación para nuevos usuarios, usted y su invitado ganaban créditos. A ver, otra vez, Pacheco. Dice, si usted pasaba un enlace de recomendación para nuevos usuarios, usted y su invitado ganaban créditos. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Imagino que sí. Oh, my God, dice Julio. ¿Dónde estuvo toda mi vida? Magra dice, me ahorra todos los trabajos que hice en secundaria. Claro, pues, esto fue descubierto en el 2021, si no me equivoco, ¿no? Y eso ha ido creciendo. Es más, en pocos años, probablemente sus nietos, los nietos de ustedes, ya tengan, pues, otra tecnología que no vamos a ver nosotros. Ni ustedes tampoco, que son más jóvenes que yo. Profesor, me sale todo en inglés. ¿Cómo hago para cambiarlo? Profesor, usa el traductor de Google de la página. Recuerda, mira, recuerda que si ustedes tienen, voy a, que si ustedes tienen una ventana, una, en inglés, ¿no? Miren, si ustedes están usando Google Chrome, en este caso, yo puedo irme a los tres puntitos de arriba, mira, Fabricio, y está la opción de traducir. Acá está traducido. Ah, y de esa manera puedes traducirlo al español, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunten, por favor. ¿Dónde, dónde, dónde, profesor? Arriba, los tres puntitos. Y traducir. No sé si lo encontraste ya. Traducir. No, no lo encuentro, pero igualmente voy a, voy a, voy a, no te preocupes. Dale, dale. Ya está. Bien, jóvenes, entonces, hemos visto algunas herramientas de inteligencia artificial. Una introducción, en realidad, porque un curso de inteligencia artificial, obviamente, tiene más tiempo, más ejercicios y más cosas, ¿no? Entonces, en conclusión, en inteligencia artificial, hemos visto algunas herramientas como el chat GPT, que es un chatbot, que te genera texto como resultado, ingresa texto como entrada, es texto a texto. Luego, hemos visto Leonardo. Leonardo, ¿qué hace? Genera una imagen con un texto que tú le pongas de preferencia en inglés. Esto es una inteligencia artificial de texto a imagen, texto a imagen. Hemos visto que también se puede hacer un video corto, de un minuto, minuto y medio, para crear un video. De ingreso, tú le pones un prompt, ¿no? Un prompt, y de salida genera un video. Este tipo de inteligencia artificial se le conoce como inteligencia artificial generativa de texto a video. Y finalmente, cerrando con broche de oro, es que esta inteligencia artificial de gamma, ¿qué es lo que hace? Hace una presentación, una presentación, ¿no? Igual, ¿no? Le ingresas texto. Están pidiendo la asistencia, me parece, Jordan. Esta es la asistencia. Ya. Bien, entonces, el último herramienta que hemos visto es gamma, que lo que hace es, tú le pones un prompt, un texto, y él genera una presentación con esa información que tú le has dado. Una maravilla, ¿cierto? Y, bueno, y ahí ustedes tienen un repertorio. Ahora, para que no se vayan un poco, yo tengo una página web, siempre la pierdo, ahorita lo voy a encontrar. Una página web que te permite, aquí está. Esa sí, guárdala siempre. Esa sí, guárdala siempre. Es esta. Este de acá. Vamos a ver si todavía está activo. Miren, señores, damas y caballeros, tenemos aquí una biblioteca de herramientas de inteligencia artificial. Eso se llama el Toolcify, creo que es Toolcify.ai. Te lo mando por el chat también. Entonces, las cuatro herramientas o tres herramientas de inteligencia artificial que has aprendido conmigo, no son las únicas. Cada día aparecen nuevas herramientas. En este directorio, ¿no? Tú vas a encontrar todo tipo de inteligencia artificial. Lo que tienes que hacer es buscar nada más, ¿no? Dice que hay 10.326 herramientas hasta el momento y van a seguir apareciendo más. Y tienes 233 categorías, ¿no? Por ejemplo, a ver, ustedes quieren inteligencia artificial, que lo que hace es generar imagen. Entras acá, imagen. Y ahí tienes, mira, todos los generadores de imágenes. Profe, quiero hacer un logotipo, un logo para mi empresa, para mi emprendimiento. Acá hay una herramienta que genera logotipos, mira. No una. Hay 78 herramientas que generan logotipos. Hay 51 herramientas que restauran fotografías en mal estado o deterioradas, arañadas, cortadas. Mira, hay 51, ¿no? También generan en video, con respecto a video, mira, tienes texto de imagen. Hay 246. Voy a entrar a texto de imagen para que veas la lista. Tienes el Cliron, el OpenArt, tienes el CanE. Tienes un montón de herramientas de IA para generar imágenes. ¿Ya? El Canva también genera imágenes. Creo que lo vimos. Bueno, y así, este directorio, espero que no lo pierdas, es el directorio donde tú puedes buscar inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial por doquier. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ya con esto eres feliz, pues. Por ahí que buscas una inteligencia artificial para contadores, ¿habrá? Claro que sí, para investigación también hay. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, con eso estamos cerrando nuestro curso. Solamente pedirte que en este momento, con eso cerramos, pedirte primero que ingresen todos, por favor, al Campus Virtual. Eso sí es obligatorio. Campus Virtual. ¿Dónde estás? Campus Virtual. Voy a cerrar este. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya está. Bien. Entra al Campus Virtual, por favor, y dirígete a donde dice encuesta final del curso. ¿Sí? Ya está habilitada, así que ya puedes rendir tu encuesta. Entras a encuesta. Y te sale una opción que dice, bueno, a mí no me sale eso, pero seguramente que ustedes les haya dejado. Listo. Creo que son pocas preguntas, ¿ya? Entonces, en este momento, por favor, ingresa a la encuesta y encuéstate. Ustedes, ahorita hay 87, 86 personas que están escuchándome. Debería haber la misma cantidad de encuestas. La encuesta es anónima, por si acaso. No se vayan a asustar, profe, no me va a jalar. No, es anónima. Si algo no te agradó del curso, dilo. Es más, eso nos ayuda a nosotros para mejorar esa parte que estamos fallando. ¿Listo? Ya. Realiza tu encuesta, a ver, por favor, en este momento. Yo te espero. Realiza tu encuesta. 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 Gracias. 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 Tiempo. Creo que tiempo suficiente para haber realizado la encuesta. Ah, ya. La encuesta está en el campus virtual. En la última sesión hay un link que dice encuesta. ¿Sí, Walter? Ahí puedes rendir. La encuesta está aperturada, así que si no lo puedes dar hoy día, no sé, y mañana ves la grabación, mañana puedes encuestarte, ¿no? Lo importante de esto es que puedas dar tu opinión sobre el curso y con esa información mejorar algunas cosas que probablemente no estén marchando bien. Bien, jóvenes, creo que estamos terminando. Y ahora explicarles, lo último ya, explicarles en qué consiste la práctica calificada de inteligencia artificial. ¿Ya? La práctica también está en el campus. Está acá. Semana 7, que es la última. Bien. ¿Qué te pide hacer? A ver, eso es la verdad que es interesante. Mira. Lo que te pide hacer es lo siguiente. Lo voy a poner en el Teams también, perdón, en el WhatsApp. A ver, la inteligencia artificial, ¿dónde está? La práctica calificada de inteligencia artificial te pide esto. Aquí está, ¿no? Lo voy a poner así. Listo. Te lo voy a enviar para que lo puedas visualizar. Listo. Ahí estamos. Se lo mando al grupo número 2. No. Grupo número 1. Práctica calificada de IA. Ya. A ver. Te dice lo siguiente. Ya. Primero. Y eso me han preguntado. Y la verdad que no sé por qué lo preguntan. Elegir un tema de tu especialidad. Ahí te lo está diciendo. ¿Sí? OK. Uno. Elegir un tema de tu especialidad. Crear una presión en gama. Eso lo haces muy rápido. Él hace la información por ti. ¿No? La presentación debería tener un video. Ya. O sea, dentro de ese archivo de gama, que puedes descargarlo para PowerPoint, le insertas un video. Ojalá que no haya problema cuando tú lo cuelgues. Bueno. Ese video debe estar hecho en Flicky. ¿De qué tema, profe? Del mismo que elegiste al comienzo. La presentación deberá tener imágenes creadas en Leonardo. Y por ahí, algo adicional que le quieras poner del tema que ha sido obtenida con el chat GPT. O sea, en ese archivo que tú presentes, debe tener todo eso incluido. Y ha sido generado con inteligencia artificial. ¿Sí? No sé si hay preguntas sobre la práctica final de inteligencia artificial. Es usar las herramientas que has visto hoy en una presentación de un tema de tu especialidad. Puede ser un tema muy general. Balance. No sé. Es un presupuesto. Cualquier tema. Pero que tenga todas esas condiciones dentro del archivo. ¿Ya? Kiara, adelante. Profesor, entonces entregamos el archivo en PowerPoint nada más. No las imágenes aparte o el video aparte. Todo en PowerPoint. Yo voy a tratar de que, como vas a insertar un video, el archivo va a crecer. Voy a tratar de que el soporte. Algunos, cuando tú pones, quieres colgar un archivo pesado, el campus te dice, no puedo. Es lo mínimo que puedo aceptar, ¿no? Entonces, tratemos de que sea un video que no sea tan largo, ¿no? Menos de un minuto, si es posible. Ese video ha sido creado en Flicky. Las imágenes que voy a ver ahí han sido creados en Leonardo. Y la presentación, ¿quién lo hizo? Gamma. ¿Ya? De esa manera, calificamos. Vemos todo lo que has aprendido en este curso de inteligencia artificial. ¿Sí? Otra pregunta más, por favor. Creo que con eso... Al final no pude convertir de inglés en español. Pero había algún problema con que yo se me pregunto todo en inglés y yo lo traduzco. O sea, yo lo traduzco y lo corto y lo pego en español. Lo único que no podía cambiar sería el by Fabricio, eso. Nada más. Eh... La idea es que él genere el tema, el texto que genere en español. Claro, pero me lo genera en inglés. Yo lo traduzco y lo pego en español. No hay problema. Espérate un ratito, espérate. No te quiero dejar de lado. Gamma... Espérate. Tiene un link en español. Dame un momento. Gamma tiene un link en español. Espérate, Fabricio. Ahí está. Espérate un ratito. Ahí está. Mira, Fabricio. Te envío en este momento el link. A ver. Está en español. Sí, Vanessa. Le pasa lo mismo, dice Vanessa. Ok. A ver. Ingresen a ese link que acabo de enviarles. También se lo voy a pasar por el WhatsApp. Ese link que ya está incluido. O sea, está en inglés. No, no, no. Ahí va a estar en inglés aún. Y siquiera puedo presentar mi pantalla para que me ayude a cambiarlo a español. A ver. Qué raro. Un segundo, sí. A ver. A ver. A ver. ¿No ve, profesor? Ya. A ver. Hazle clic arriba donde dice tu nombre, Fabricio Rodríguez. ¿Y o quién? No, ahí, ahí. No, no. Ahí no. En el lado izquierdo. Sí, en el izquierdo. Ya. Hay un botoncito que parece una cuerda. Con una tuerca. No, ese es derecho. El izquierdo, el izquierdo. Por otro lado. Ahí. Y a veces ese de tu horquita o ese de tornillito. Más abajo. No. No, abajo. A la derecha. Esto, no. No. Más abajo. ¿Dónde está tu nombre? Fabricio Rodríguez. A ver. Ese de ahí. A ver. Baja, baja. Cambio el idioma ahí. Spanish. Ah, ya. A ver, a ver. No, profe. Gracias. A ver. ¿Ya está en español? No sé. No. Supongo que sí. Eso es lo que estoy creado. Claro. Exacto. Crea otro y chequea si va a ser en español, ¿no? Sí, profesor. Gracias, gracias. Perfecto. Listo. Ya con eso ya creo que solucionamos este día, ¿no? En todo caso, al generar el contenido de PPT en gamma, la modificaríamos este texto generado por chat de gente. Claro, clara. Claro, claro. Sí, sí, sí. La idea es utilizar todo lo que han aprendido para crear una presentación, ¿no? En gamma encima, ¿no? Bien. Todo llega a su final. Nada es eterno. A ver. Vamos a, voy a intentar a ver que se vea la mayor cantidad de de ustedes. Guau, ya no hay más, creo. Máximo hasta 49. Bien. Ahora sí, sin molestarse, solamente para la foto, activen su cámara. A ver, jóvenes. Los voluntarios, dos valientes. A ver. Profe, no me he peinado. A ver, ahí veo a Clara. Muy bien, Clara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Veo a Mayra. Ahí está Julio, el gran Julio, miren. Conozcan al gran Julio. Ese es Julio. Estoy de palos, dice. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Caroline, Clarita. A ver, sigan, activen su cámara. Vamos, no tengan miedo. Ustedes se van a conocer en la facultad. Van a conocer hermanos, ¿no? De facultad, de base. Ahí está Fabrizio, miren. Sí, Fabrizio. Muy bien. Christopher, Melanie. Sigan, sigan. Diego, a ver. Luis, Christopher, Gabi, Juan. Sí que son muy jóvenes, ¿eh? Jovencitos, Dios mío. Van a salir, pero, de la universidad, bastante jóvenes. Eso es bueno. Muy bueno. Con toda la energía posible. Luis no tiene cámara. Bueno, Luis, tranquilo, no hay problema. Listo. La idea es que, Vanessa dice que no hay cámara. No hay problema, Poma, no hay problema. El video tiene que ser la misma información. Claro, Ángela. Exacto, ¿no? Exacto. Tiene que ser lo mismo, ¿no? Si tú escoges, por ejemplo, Ángela, tú escoges el tema de asientos contables, el video tiene que hablar un poco de asientos contables. O si escoge lo que es historia de la contabilidad, tiene que ver, ¿no? Jesús. Ahí está Jesús. Muy bien. Gabriela. Bien. Chicos, que Dios me los cuide mucho. Espero que este curso haya sido de su agrado y espero verlos posteriormente en futuros cursos. Así es que levantamos la mano derecha, no puño, la mano derecha, mano abierta. Ya saben a lo que me refiero. Y con una sonrisa nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Voy a hacer dos tomas, dos este... A ver. No escriban nada en el chat porque se me sale... A ver. No escriban nada en el chat porque me bloquea la visión. Y ahora sí. Saludos. Sonrisa fingida. No escriban. Ya. Sonrisa fingida. A ver. Listo. Hasta la próxima. Espérate, espérate. No levanten la mano, por favor. Gracias. 3, 2, 1. Ya. Un ratito. Se los mando al grupo. Si no salen todos es porque la pantalla que tengo es pequeña y solamente entran como cuarenta y tantos. Por ahí que salen unos más. No sé si me salen más personas. Bueno, ya está. Una segunda. Ahora con las dos manos. Chao. Adiós. Un gusto, jóvenes, conocerlos. Listo. Se ríen, ¿no? Ahora sí. Apagan la cámara desesperadamente. Y listo. Jóvenes. Uf. Qué rápido apagaron la cámara. Qué rápido fue. A ver. Les envío también con cámara apagada para que vean cómo quedaron después. Bien. Que nuestro Señor Jesucristo los acompañe. Cuídense mucho. Hagan una excelente carrera profesional. Es lo mejor que les deseo. Y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias por todo. Ya saben. Las notas vienen después. Y el certificado también viene después. No creo que tengan problemas. Justifiquen su inasistencia si alguno falta. Y tienen mi número celular para que me escriban WhatsApp. Los que quieren alguna oportunidad o quieren algo que faltó. No. No. No hay ningún problema. Gracias, jóvenes. Un gusto de conocerlos. Hasta la próxima vez. Con ustedes ha sido el profesor Luis Enrique Campos Silvestre. Gracias. Gracias totales. Podemos ir en paz. Nos vemos. Un gusto. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Un poquito hasta el profesor. Listo. Cuídense mucho. Bye bye. See you. Bu. Buenas, Capit stack. Black bolt. 왜냐하면 en зачем. Gracias. Gracias.